¿Qué es el proceso de Iniciamos precisamente lo que es el proceso de refuerzo de vacunación a nuestro personal docente. Agradezco mucho la presencia de nuestro gobernador de Puebla, el compañero Miguel Barbosa, muchas gracias por estar aquí, así como al doctor José Martínez, que es nuestro secretario de salud de aquí de Puebla, y al doctor Melitón Lozano, que es nuestro secretario de educación. Muchísimas gracias, al mismo tiempo agradezco a nuestra compañera, la coordinadora estatal del plan de vacunación de Puebla Caminos, la doctora Virginia Vital, y a nuestra secretaria de bienestar, Vida Inés Vargas. Dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo, desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas, lo que se recibió el sábado pasado fueron dos millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos veinte dosis, y de esa cantidad se le va a dar a Puebla para su aplicación ciento veintinueve mil trescientos sesenta vacunas. Ya están aquí nuestros maestros esperando el proceso de vacunación, y este es con la finalidad, como lo ha establecido nuestro presidente, la prioridad que se tiene para este regreso a clases, que sea de manera segura, y una de las formas es tener seguro a nuestro personal que va a estar dentro de ese proceso educativo. Por ello, invito a todos los maestros, al personal administrativo, al personal manual, a que venga a aplicarse este refuerzo, que sin duda nos va a generar una confianza de seguridad en nuestra salud. Y aprovecho también para hacer patente nuestros mejores deseos para que nuestro presidente logre de pronta recuperación. Aquí estamos los maestros, aquí está gobierno estatal, están todas las secretarías deseándole de verdad una pronta recuperación, y este proceso va a durar tres días aquí en Puebla, en otros estados durará más días de acuerdo a la población, pero agradezco mucho a todas las secretarías y a todas las órdenes de gobierno que nos han hecho favor de apoyar para que este proceso sea de manera ordenado y coordinado. Muchísimas gracias, un saludo secretario Adán Augusto, aquí estamos a sus órdenes, y un saludo a todos, muchas gracias. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.